Tenemos el derecho a reportar y decir los hechos de nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra nación, de nuestro planeta, porque a fin de cuentas todos somos humanos también. Pero no hay realmente una protección interna. Y esto es un ejemplo perfecto del fracaso de las políticas de gobierno sin apuntar a ningún partido. Todos tienen la culpa. Todos los partidos políticos le han fallado a los periodistas para garantizar una protección a pesar de existir legislación que indica que en efecto hay un programa para la protección de los periodistas. Eso no lo vemos. Ese programa al cual yo formé parte durante cuatro años por estar en el mismo, simplemente es un sistema de control del periodista para privar sus brazos, de la violencia, de la violencia. que se encapó a todos los que les agradecemos. Ellos no pudieron retener esa agresión, porque no tenían la capacitación para poder retener a los soldados armados. Pero si tuvieran él, una terrorista, un arma de fuego, queridamente registrada, o no permitió esa capacitación causada en el caso dado, estaría viva un caidor de San Marcos, estaría viva Margarito Martínez, tal vez. Yo creo que ya en estos tiempos de guerra, señor López Obrador, es tiempo que ya los mexicanos, y en este caso hoy, donde estamos llorando y lamentándonos por la pérdida de nuestros colegas, que los periodistas también tengamos ya un derecho a la portación libre de armas de fuego. En el ejercicio de nuestro trabajo, es importante que México ya despierta. Nosotros, el pueblo desarmado, somos un pueblo que estamos expuestos a ser balaseados, a que nos secuestren a nuestros hijos, nos roben, nos delincan, nos violen a las mujeres, las violen, las maquen. Pero, sería otra historia. Oficialmente, llegan a los últimos años y daríamos cuenta que estados como Texas, Tawaii, la criminalidad es a la base. Estado de Virgen Hoy, donde está Chicago, o Nueva York, el estado de Montlato, la criminalidad a la alta, igual que en California. Entonces, ya se sabe, que si los ciudadanos en México, supuestamente, son, ya, en una sociedad, simplemente madura para que no sea, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia... Gracias por ver el video.